El Espíritu Santo 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 Que nos murió el amor, solo queda el color del amor Que lastima ya nada puedo hacer Hoy tengo que entender que pude haber hecho mas Y hoy no nos queda mas que lastima Que lastima ¿Por qué no te besé en el alma cuando aun podía? ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuanto te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía Como es que nunca me fijé que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y no senté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender lo que hasta ahora entiendo? ¿Por qué fuiste todo para mí y que yo estaba ciego? Te dejé para luego Este maldito ego Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerré mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Te quieren él M fired up Empezando a perderte No, no te vayas Aunque dan palabras, mil frases del alma Y entre ellas no está bailada Dios Espera por Dios Falta besarte, más acariciarte Además hay promesas de esas que hay que cumplir No te puedo decir Rompecabezas sin piezas Los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor Uno como yo Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo cada noche Te perderé Te amo dormida Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder No, no te vayas Aún el café no está listo Yo sé que no has visto de mí lo mejor Espera por favor Falta besarte, más acariciarte Además de mil cosas que no son hermosas Sin ti No te puedo decir Rompecabezas sin piezas Los planes, los sueños que apenas comienzan Esto es un error Nadie más va a poner en tu boca su amor No como yo Te amo sin miedo Te amo cobarde Te amo sin tiempo Te amo que haces Lo sé Te perderé Te perderé Te perderé Te amo dormida Te amo en silencio Te amo mi vida Te amo lo siento Y no hay nada que yo pueda hacer En cuanto cruces la puerta Te voy a perder Te perderé 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 la puerta, te voy a perder, te voy a perder. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma, cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor, para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte y que se pierda en el pasado este tormento, que no me va hasta el mundo entero para amarte. Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio, este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos, cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte, borra por siempre de mi vida todas las lágrimas que habitan, cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte y que se pierda en el pasado este tormento, que no me va hasta todo el tiempo para amarte. Si tú supieras... Si tú supieras... Si tú supieras... Si tú supieras... Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí, que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que ha venido porque quieres ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba, cerrada mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay Te lo dije de frente Que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón, que en la vida estaba escrito que ella y yo Éramos abril y marzo, una gota en el desierto Que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando, ay Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije de frente Te lo dije cantando, ay Te lo dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando, ay Te lo dije sin mis besos no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente El alamá nos juntó Con solo un beso de testigo Cada latido prometió Que ibas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió Y es que has seguido otro camino Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Y que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Dentro de mi pie Sigue la ausencia de tus manos Sigo tratando Sigo tratándote Porque el destino Quiso engañarnos Te dice un corazón desesperado Te dice un corazón desesperado Que regreses a mi lado Que la vida sin tu amor Que la vida sin tu amor no ha sido igual Te pido con el alma que recuerdes Que juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Sé que hay Una fe que no se acaba Una luz y una mirada Que nos volverá Que nos volveré a encontrar Te pido con el alma que recuerdes Te juraste no perderme Prometimos que no acabaría jamás Que mañana es para siempre Tres Prometimos que no acabaría jamás Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora La primera vez, como si me quisieras hoy Igual que ayer, abrázame Si tú te vas, te olvidarás Que un día, hace tiempo ya Cuando éramos aún niños Me empezaste a amar Y yo te di mi vida Si te vas Si tú te vas, ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento Una eternidad, me quedaré sin nada Si tú te vas, abrázame Y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien, que tú te irás Abrázame como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual que ayer Abrázame Si tú te vas, me quedará el silencio Para conversar La sombra de tu cuerpo Y la soledad Serán mis compañeras Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo Cada día más Te esperaré a que vuelvas Si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na nunca y no estás aquí, lentamente hoy, me va causando tanto daño que no sé vivir y se me va la voz, si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti y se me va la voz, pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido y entrename pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de ese recuerdo Tengo una noche fría, buscando tu saliva una brisa que libera, refresca el corazón, enséñame la vida porque contigo estoy dispuesto, a la razón y al corazón y se me va la voz, si no tengo tus ojos y no siento el calor, si esas noches no son mías y no estoy junto a ti, la razón para vivir, de rodillas, de rodillas junto a ti y se me va la voz, pensando que te has sido mujer y no siento el calor, el calor de lo prohibido y entrename pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo Enseñame a vivir, enséñame a vivir, enséñame a vivir, enséñame a vivir, pensando que te has sido mujer y no estoy junto a ti, el sabor es de lo prohibido y entrename pa' todo, que todavía llevo dentro, la razón de este recuerdo y no estoy junto a ti, la razón de este recuerdo y no estoy junto a ti, la razón de este recuerdo Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma Y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos sentirás el aire que viene por ti Quizás no quieras que la cobardía de tu corazón ocurre en mi silencio Tal vez nunca te has detenido a reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra en tu camino Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma Y te llegue al recuerdo Tal vez podrás cambiar mi piel por otra que no tiene nada que decir Tal vez soy yo el que se equivoca cuando pienso que has cambiado y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado que esto se termina No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra No se me hace fácil olvidar, déjame pensarte una vez más Regresarte noche convertido en sueño Regresarte noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderme de tu corazón No es tan simple desafiarte amor Y tenerte dado algún motivo Ser la sombra Tal vez no quieras que esta melodía te susurre el alma y te llegue al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Sé que te duele Sé que te duele Que ella no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ella eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay cómo te duele Ay cómo te duele Que te quedaste sola y que no soy el que te quiere Que no puedes mentirme Que ella sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y aunque de amor te vuelas nuestros recuerdos aún vivan Y me persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida Pero mi vida Muerte perdida Mi vida Fue algo que te duele Negative No No Even Fin De Y en la batalla del amor, sé que he peleado con honor Pero di todo y lo perdí Soy de lo, di todo y lo perdí Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y aunque de amor te vuelas Nuestros recuerdos aún vivan Y te persiguen Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida no es preferida También me duele También me duele También me duele Porque te quise tanto y aún el amor no se muere Y aunque quiera mentirte Y aunque quiera mentirte siempre seré el que te quiere Ay, cómo me duele Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Dices que no mueres Pero mi vida Aunque no me quieres Me despediría Ay, también me duele También me duele También me duele Oh, 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 oh Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Y también me duele Oh, 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 oh A veces te digo no, porque no quiero dejarme a mí las ruinas del corazón Tengo miedo de perder y te advierto que la razón se puede quebrar de amor Y desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Si te gano pierdo igual, si pierdo es porque me entrego Es algo tan natural, tener el control del juego es algo que no me va Te dejo la libertad de hacer conmigo lo que quieras, de quererme a tu manera Y yo soy la hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú, el aire que me levanta, que me da fuerza para este amor ¿Cómo me hace tanto bien? ¿Cómo me hace tanto bien? Cierro los ojos, quiero tenerte cerca, sentir tu cuerpo Dame tu mano, vuela conmigo, cruzando el universo Y siempre contigo estará, no hay otra forma de amar Que desbordar los sentimientos que tanto tiempo tuve dentro Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Y tú La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien Tu amor me hace tanto bien La hoja de lluvia fresca que va cayendo en mi corazón Y yo soy La hoja que lleva el viento que va volando a tu alrededor Y tú El aire que me levanta, que me da fuerza para este amor Tu amor me hace tanto bien 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 Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón Me fui acostumbrando Cada día más a ti Los dos inventamos La aventura del amor Llenaste mi vida Y después te vi partir Sin decirme adiós Yo te vi partir Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor Juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti No hay nada más triste Que el silencio y el dolor Nada más amargo Que saber Que te perdí Hoy busco en la noche El sonido de tu voz Y donde te escondes Para llenarte de mí Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios La sed de mi alma Y descubrir el amor juntos Cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus manos abiertas Buscar mi camino Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Estaba llorando penas Esas penas de ti Tristezas que me acompañan Tristezas que me acompañan Tristezas que ella traía Tristezas que van conmigo Desde que yo fui pequeño Lo bueno era de ti Lo bueno tenía otro dueño Lo bueno tenía otro dueño Yo quedé muy lastimado Yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado Provocando mi sufrir Y ahora mi pena La corriente se la lleva Y ahora mi pena Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Yo ya quiero ser feliz No me voy a pasar Yo quedé muy lastimado Yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado Provocando mi sufrir Y ahora mi pena La corriente se la lleva Que se vaya Que no vuelva Yo ya quiero ser feliz Yo en medio de la corriente, la corriente de aquel río Ahogaba mi sufrimiento, mi corazón malherido De pronto tocó mi mano una flor muy delicada Que me devolvía la vida, mientras seducía en el agua Muy lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocando mi sufrir Y ahora mi pena, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, yo ya quiero ser feliz Muy lastimado, yo quedé muy lastimado Por amores que han pasado, provocando mi sufrir Y ahora mi pena, la corriente se la lleva Que se vaya, que no vuelva, yo ya quiero ser feliz Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Ay, ay Te quiero Lo digo Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se le va al infinito Que se le va al infinito Ay, ay, ay Quiero que se oiga mi llanto Cómo me dolió Cómo me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, ay Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Lloro noches sin estrellas Noches sin ti Lloro noches completitas Lloro lágrimas de amor Me has dejado sin mirar atrás Así, sin compasión Así, así Sin tantita pena Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Ay, así Así, así Sin tantita pena Y vas a sufrir Quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así Así Por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Dices que tus corazones Te harán feliz Dices que yo soy poquito Que mejor amor que yo Me abandonas a mi suerte Tú, así Así, sin compasión Así, así Sin tantita pena Me dejas morir Me dejas morir Me dejas aquí Sin tantita pena La vida te di La vida te di Y dejas que yo me muera Sin tantita pena Así, así Así Sin tantita pena Y vas a sufrir Y vas a sufrir Quizá por la misma pena Y voy a verte llorar Así, así Así Por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Y voy a verte llorar Lloro noches sin estrellas Noche sin ti Sin amor Lloro noches completitas Así, así Así Sin amor Lloro noches completitas Noche sin ti Lloro noches sin estrellas Noche sin ti Y voy a verte llorar Así, así Así Por la misma pena Y voy a verte llorar Sin tantita pena Tú eres como el agua Que bebí de la montaña Tú eres esa lluvia Con la que se baña el alma Eres una estrella Por la madrugada Eres luz que llena Todas mis mañanas Tú tienes en los ojos Un lenguaje sin palabras Tú Llevas en los labios Agua dulce azucarada Tienes la belleza Que jamás mirara Eres una reina Eres una dama Tienes la ternura Tienes en los brazos El calor Que yo buscaba Sabes comprenderme Como yo necesitaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tienes la ternura Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tú Dejas de tu paso La mejor De las fragancias Tú Entras en mis sueños Cuando se te da La gana Me gusta tu cuerpo Me gusta tu cara Y me gusta el ritmo Que lleva tu falda Tienes en los brazos El calor Que yo buscaba Sabes comprenderme Como yo necesitaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tienes la ternura Que yo no encontraba Eres simplemente La mitad Que me faltaba Tienes la ternura Engáñame, olvídame ¿Qué le importa al corazón? Si mi amor está firmado Para ti sin condición Castígame y miénteme Te confieso me da igual Hace tiempo ha decidido Mi corazón a quien amar No importan tus amores No importa tu pasado Tus pequeños errores Ya los he perdonado Mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer Y yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día lo sé El caudal desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener El impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Más allá de la razón Más allá de la razón Después al fin Después al fin Aprenderás A aceptar mi corazón Si el amor es verdadero No se rinde ante el dolor Esperaré Esperaré No importa cuánto Me llena sin piedad El destino está marcado Serás mía y nada más Y no hay nada que hacer Yo nací para amarte Y yo nací para amarte Y amarte sin final Algún día lo sé El caudal desbordado De tus aguas llega al mar Nada va a detener El impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte Yo nací para amarte Yo nací para amarte Más allá de la razón Yo nací para amarte Yo nací para amarte Yo nací para amarte Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes De mujeres No hay golpe No hay golpe más mortal Para los hombres Que el llanto Y el desprecio De esos seres Amigo, voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una vaga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con mesos Y dulzura Contáguialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Mátalas Despiértalas Con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa Si es la peor De las ingratas Que tú no eres Un santo Sin errores Amigo, voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate Una vaga Si prefieres Y vuélvete Asesino De mujeres Mátalas Con una sobredosis De ternura Asfixialas Con besos Y dulzura Contáguialas De todas Tus locuras Mátalas Con flores Con canciones No les falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse A los detalles Que no hay una mujer Toda esa fortaleza Es un montón Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Procuro olvidarte Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido Lo que haría, por no sentirme así, perdido Lo que haría, por no sentirme así, perdido Lo que haría, por no sentirme así, perdido No te vayas, que sin tus caricias Para qué la vida, para qué cantar, si bien sabes que con solo un poco Yo me vuelvo loco con lo que me das Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más Si quieres ahora, porque no te vayas, me convierto en nada Para no estorbar, no hagas caso Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, niña, amada mía Soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra Me convierta en piedra Para no sentir Si quieres ahora, porque no te vayas Me convierta en piedra Me convierta en nada, para no estorbar, no hagas caso Si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar Si quieres ahora, porque no te vayas Si quieres ahora, niña, amada mía Soy lo que me pidas, pero junto a ti Pero si te marchas, que esta noche negra Me convierta en piedra, para no sentir Me convierta en piedra, para no sentir Me convierta en piedra, para no sentir Me convierta en piedra, y ágil Lo que me pidas, que esta noche negra No te pido las estrellas Ni la luna ni el sol Yo no te pido ser el dueño de tu amor No necesito que me jures la verdad Solo tu mirada me basta No preciso obligarte que me dediques tu existir Es tan sencillo lo que quiero yo de ti Has convertido en mi luz mi manantia Ya no puedo más que en ti pensar Y tu mi amor me elevas al cielo Y tu mi amor de mi sueño al desvelo Solo tu mi amor Tengo una sola petición Solo te pido Quédate, quédate, quédate contigo Has atrapado mi corazón Quédate, 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 quédate Solo te pido lo que quieras entregar No te pido una fortuna Ni un tesoro que pagar En tu guarida es donde quiero yo morar Quiero perderme en el abismo de tu piel Para luego volverte a querer Y tú mi amor me embriagas, me hechizas Tú mi amor con cada sonrisa Tú mi amor, solo tú mi amor Llevas mi alma en tu bolsillo Por eso pido Quédate, quédate, cariño Que tú eres mi adoración Quédate, quédate, cariño Quédate, cariño Has atrapado mi corazón Quédate, cariño Quédate, cariño Quédate, cariño Quédate, cariño Quédate, cariño Solo te pido lo que quieras entregar Quédate, quédate, cariño 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que lentitud avanza Como quería ser grande Recuerdo para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Oh Señor Oh Señor deten el tiempo Te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se cansen un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vos a decirme? En el jardín de mis amores ¿Dónde sembré tantas noches de locura? Tantas caricias colmadas de ternura Que marchitaron dejando sin sabores En el jardín de mis amores He cultivado romances y pasiones Que con el tiempo se han vuelto desengaños Que van tiñendo de gris mis ilusiones Hasta que llegaste tú Y trayendo nuevas pasiones a mi vida Con la mirada que alivia mis heridas Con ese beso de amor que no se olvida Hasta que llegaste tú Con la inocencia que aún desconocía Para enseñarme Para enseñarme Que existe todavía Una razón Para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorado Y nuevamente ha germinado la pasión En el jardín donde reinó la soledad Nació la flor que hace feliz Nació la flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron estos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú Para alegrar el alma mía Hasta que llegaste tú Con la inocencia que aún desconocía Con la mirada que alivia mis heridas Con ese beso de amor que no se olvida Hasta que llegaste tú Trayendo nuevas pasiones a mi vida Para enseñarme que existe todavía Una razón para ver la luz del día Hoy me he vuelto a enamorar Y nuevamente ha germinado la pasión En el jardín donde reinó la soledad Nació la flor que hace feliz mi corazón Hoy me he vuelto a enamorar Atrás quedaron esos años de agonía Y justo en medio de mi triste soledad Llegaste tú Para alegrar el alma mía Le bajé las estrellas De un solo golpe Tal vez ese fue mi error Le ofrecí cada día Y cada noche El alma y el corazón Pero no le bastó No fue suficiente No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está perdiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? Te voy a hacer con mi amor Se alejó de mi vida De un solo golpe Se fue sin decirme adiós Me rompió la sonrisa Me rompió la sonrisa Las ilusiones El alma y el corazón El alma y el corazón Le di todo mi amor Y no fue suficiente No quiso quererme No quiso quererme como la quise yo ¿Qué voy a hacer con todo este amor? Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está perdiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está perdiendo en luz la razón Que me está perdiendo en luz la razón Que no cabe en mi pecho Que me calan los huesos Que se ahogan este mar de dolor Que me quema la carne Y que me hierve la sangre Que me está perdiendo en luz la razón ¿Qué voy a hacer sin su amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer con mi amor? ¿Qué voy a hacer? ¿Has echas? ¿Qué voy a hacer con mi amor? Yo hebe la sangre